ahora en esta ocasión lo que vamos a hacer son unos se llaman más melón en inglés son esponjitas de como de algodón con arroz de este arroz el que vienen las cajitas para para los cereales también le vamos a poner una cucharada de vainilla y también vamos a poner una barrita de mantequilla ahorita les enseño el procedimiento no más que la lumbre la van a tener que poner muy bajita muy bajita bajita lo más bajito porque si no se quema vamos a poner una barra de mantequilla aquí en la cacerola y vamos a esperar que se derrita para poner todos los ingredientes aquí ya se derritió la mantequilla miren esto se derrite muy rápido y ahorita lo que vamos a hacer echar el arroz mire son 7 onzas lo que le voy a poner en una cajita chiquita esto se lo voy a poner todos como mueve le voy a poner también una 10 de vainilla miren lo que le voy a poner de vainilla esto nomás para que le dé sabor y le da un olor muy bueno lo tienen que estar moviendo porque esto se pega bien pronto se seca se hace bien duro y con fuego muy lento como les dije fuego muy lento mediano ahora lo que voy a hacer encima le voy a poner otra bolsa de las de las esponjitas del mar menos de las esponjitas de ésta esta es una bolsa entera toda la bolsa hay personas que le ponen como color encima para que se miren se miran más bonitos pero a mí me gustan así esto también se tiene que derretir y no dejen de moverlo miren esto ya está listo miren como se hizo ahora lo que voy a poner lo voy a poner en un recipiente al recipiente le puse un papel también abajo ahorita les enseño lo vamos a poner aquí para poderlo cortar a esto le puse un papel al recipiente le puse un papel miren aquí está es poquito se miraba que era mucho pero hay poquito miren esto lo apachorro así poquito con la misma cuchara para que se vaya formando lo pueden hacer como ustedes quieran en bolita también se pueden hacer yo lo quiero cortar así después así ya después lo saco de aquí para poderlo cortar lo hacen así porque ahorita está caliente miren con la misma cuchara miren ahora lo que voy a hacer es sacarlo de aquí y lo voy a poner aquí para poderlo cortar en pedacitos cuadrados y ahorita les enseño para poder hacer lo que quede como así cuadrado miren yo usé este recipiente de plástico y lo que hago lo voy poniendo voy poniendo los pedazos así lo voy apretando así porque está bien pegajoso por todo lo que se le pone y lo que hago que con una cuchara le hago así miren y ya después lo que hago que lo voy sacando así así las puras orillitas y ya esto y miren como queda miren como me quedaron los rice crispy los tuve que poner en un ya les enseñé como los puse para que salieran cuadrados y luego los pueden poner en la hielera también para que se pongan duritos y para podérselos comer y hasta aquí el vídeo y espero les haya gustado y suscríbanse en mi canal y nos vemos hasta la próxima bye